Pero qué estructura más imponente que es. Es el acueducto romano. Patti, yo quiero acercarme un poquitito más para conocerlo. Vamos. Ya verás, ya verás qué historia. Mira, Patti, nos adentramos en esta cuesta, en esta maravillosa vista. Espectacular. ¿Ves este acueducto romano? Sí. Bueno, pues sabes que tenían tanta delicadeza en la inclinación, ¿vale? Porque el caudal, si venía demasiado rápido, se perdía por el camino. Pero no entiendo, el agua iba por debajo de las columnas. No, Patti, mira, el agua va arriba, hay un canal, es por donde va el agua desde las montañas y llega hasta el final, y llegaba a las termas. ¿Y todavía funciona como acueducto? No, porque ya está anticuado, ya es una ruina. Pero está preciosa. Pero sí que es verdad que a veces todavía continúa el agua y llega bajando de alguna manera. El acueducto de Segovia es una magnífica obra de ingeniería romana que sigue sorprendiendo y entusiasmando a todo aquel que se adentra en su conocimiento. Fue declarado monumento nacional en el 20 de octubre de 1884 e inscrito en el listado de patrimonio mundial de la UNESCO el día 6 de diciembre de 1985. Es conocido su trazado visible por la ciudad, 167 majestuosos arcos de piedra construidos con sillares de granito. Sin embargo, no es tan conocido su trazado soterrado, el canal madre que distribuía el agua por toda la ciudad. Inga, a mí me han dicho que esto es una ciudad romana. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Pues mira, aparte del acueducto que te he explicado un poquito, aquí tenemos un vestigio de la leyenda romana. ¿Te lo explico? Sí, pero acerquémonos. ¡Guau! Pero esos son dos niños con una loba. Ramolo y Remo. ¿Ellos eran gemelos? Eran dos bebés, como veis, dos bebés. Sí. Los estuvo criando una loba. ¿Ves que les están amantando? ¡Guau! ¡Sí! Vale, y esta loba fue la que consiguió que los niños no murieran. Que se salvaran. Claro. Los encontró un pastor. Este pastor los crió con su mujer, siempre a escondidas, claro, porque esto no podía saberse. Cuando se hicieron mayores, estos niños sabían de dónde procedían, porque se lo contó el pastor que les encontró y sabían sus orígenes. ¿Qué hicieron? Fueron a matar al rey para conseguir el reinado. Por eso, Rómulo, uno de ellos, es el que creó Roma. Rómulo, uno de ellos, es el que creó Roma.